El Nido de Anarquía 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 ¡Vamos! ¡Orneo! ¡Reunidos al fin! Este mistios es buena persona para variar. ¿Quieres hacer el favor de pagarle, Davos? Lo que sea, por mi hermanito. Te dije que no todos somos malos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 Mejor doy la vuelta o volcaré. ¡Gracias! ¡Gracias! En cuanto tú nos digas, Capitán. ¡Espera! ¡Espérame, Alexios! ¡Ya he hecho el equipaje! ¿Quieres venirte, no? Si tú te vas, yo me voy. Cefalonia es el único lugar que conoces. ¿Abandonarías tu casa? Si eso significa estar contigo, sí. No puedes venir a donde voy. Debo ir solo. ¿Y quién te va a hacer compañía? Estaré bien. Si no puedo ir, llévate a Hara. ¿Hara? Mi águila mascota. Es mi amiga. Mater me la regaló. Pero ahora será tu amiga. Y será como si yo estuviera contigo. Ya sabes. Para que te acuerdes de mí. Gracias, Fede. Además, yo ya tengo a Kina para jugar. Como la salvaste... Pero no la agobies. Aún estará delicada por la fiebre. Pero tienes que prometerme que nos volveremos a ver. Prometido. Nos veremos muchas veces más. No te metas en líos hasta entonces. No lo haré. Tranquilo. Vale. Vale. Puedes irte. ¡Alexios! ¿Te vas de Cefalonia sin despedirte de tu queridísimo Marcos? Dime que no es verdad. Bueno, estás aquí. Por tanto, no es verdad. Adiós, Marcos. Todos estos años de camaradería. ¡Eres insustituible! Bueno, puede que algún día necesite a otro ayudante. Pero no será fácil. ¡Vamos! ¡Dame un abrazote! Vamos. Ven aquí. Sí, abrázame. Siempre te echaré de menos, Alexios. Gracias, Marcos. Yo también. ¿Y qué te depara el futuro a ti? Vino, por supuesto. Aunque nunca sabes cuándo se van a secar las cepas, siempre estoy listo para otra aventura. Hablando de aventuras, tengo un trabajo para ti, querida Febe. ¿Una aventura? ¡Sí! Ya está siguiendo tus pasos. ¿No es verdad, amigo mío? ¿Listo para zarpar? Dispunte a zarpar. Ya es hora de irse. Bien. Las mareas no esperan a hombre ni mujer. Hora de irse. Bien. ¿Qué rumbo ponemos? ¿A dónde de este gran y hermoso mundo quiere ir el poderoso Alexios? A Megáride. ¡Megáride! Pero son aguas de guerra esas. Alguien quiere la cabeza de un general. ¿De cuál? Le llaman el lobo. ¿El lobo? ¿Vas a matar a Nicolaos de Esparta? ¿Nicolaos de Esparta? ¡El oráculo ha hablado! ¡Para que no caiga Esparta! ¡La criatura ha de caer primero! ¡No puedes permitirlo! Por favor, no nos hará daño. ¡Nos ayudará! ¡Nos guiará! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Para! ¡No lo hagas! ¡No! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Silencio! ¡No amadarlo! ¡Arrujadlo! ¡Paga por su deshonra! ¡Por la vida robada! ¡No es de Esparta, Nicolás! ¡No escuches, Nicolás! ¡No escuches! ¡No! ¡No! ¡No escuches, Nicolás! ¿Por qué? ¡Pamer! ¡Nicolás! ¡Para! ¡Nicolás! ¡No! ¡Nicolás! ¡Nicolás, mírame! ¡Mírame, Nicolás! ¡No! ¡No escuches! ¡Libérate del veneno! ¡Tu estirpe está manchada! ¡Poder! ¡Por Esparta! ¡No! ¡Poder! ¡Mi criatura! ¡Alexios! ¡Alexios! ¡Oh! Llévame a Megaride. ¡Vamos! No lo entiendo. De todos los lugares bajo Helios, ¿por qué arriesgarse a ir ahí? El lobo de Esparta es mi padre. ¡Nicolás! ¡Rés ¡Dr. Nada como la brisa del mar ¿Siempre parece que se mueve la cubierta? Tengo la idea perfecta para que te acostumbres a la mar ¿Ah, sí? ¿Y cuáles? Mientras el cíclope me daba una paliza Sus piratas se llevaron mi cargamento Conozco su barco y sé a dónde se dirigen ¿Qué te parece si lo recuperamos? De acuerdo, es una buena ocasión para ver tu barco y a tus hombres en acción ¡Muy bien! ¡Venga, en marcha! A ver cómo han aguantado las velas ¡Comandante! Estábamos esperando ¡Vamos! ¡Adelante! ¡A todo el trapo! A menos no aguantan más con luchante ¡Vamos! 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 ¡A los vemos! ¡Arcos listos! ¡Allí está! ¡Vamos a pelear! ¡Aganaos todos! ¡Aganaos! ¡Preparad los actos! ¡Preparad! ¡Marqueros! ¡Preparad! ¡Preparados para el acto! ¡Aganaos! ¡Vos necesitos! ¡Preparad! ¡Saldados de fuego! ¡Aganaos los actos! ¡Preparad! ¡Cuidado! ¡Infecto al acto! ¡Aganaos los actos! ¡Aganaos! ¡Aganaos los actos! ¡Flechas listas! ¡Creo que van a existirnos! ¡Encantad atentos! ¡Aganaos los actos! ¡Aganaos los actos! ¡Fueganaos! ¡Fueganaos los actos! ¡Fueganaos los actos! ¡Aganaos 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 los actos! Perdí unos hombres buenos por culpa de esos piratas. Los mares son más peligrosos ahora que Esparta y Atenas están enfrentados. Necesitamos reclutas para la tripulación. Sé por dónde empezar. El mejor arquero que conozco sería muy valioso. ¿Cuándo podemos verlo? Bueno, vas a tener que convencer. ¿A qué te refieres? Haz que suba a bordo y yo hablaré con él. Y los dragmas nos lo pondrán todo más fácil. Así que debo dejarlo inconsciente. No, no. Bueno, quizás puedas hacer que se calme un poco. Luego súbelo al barco para que yo hable con él. Todo saldrá bien, te lo prometo. Gracias. 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 Lo tengo. Bien. Será muy valioso para la tripulación. ¿Bastará con él? No te preocupes. Ya tendremos muchas ocasiones de ir reclutando a más personas. Algo me dice que las vamos a necesitar. Deberíamos poner rumbo a Megalide. Un largo viaje puede relajar. Pero no somos ese tipo de gente. Si quieres darle un poco de chispa, te recomiendo que eches un vistazo a mi bitácora. Anoto todo lo que escucho que pueda ser de interés para un capitán intrépido. Gracias. 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 Gracias.